Música Eres de todas las más bonitas Y tu carita me hace soñar Porque grandota y coloradita Todo lo tienes en su lugar Si yo te promociono bonita O debería de promocionar Es sencillo mamacita Solo déjate llevar Y te digo atenciónita Que si el miedo se te quita Esto sí te va a gustar La marrita de andar contigo Y la marrita Que no puedo dormir medita Dime si quieres corresponder Deja darte una mordidita Y a tu bocita Una apretura es la cinturita Con eso yo me conformaré ¡Oh yeah! ¡Happy Cinco en las cambritas restaurante! ¡Oh yeah! ¡Me acuerdas en la nación! ¡nyapm requisito! Por vida tuya resuelvo el ад Si pa' mejor haya venida, o me regreso por donde vine Pa' más vergüenza si a no causar, con las cuestiones que te he de suicida Un rato más te voy a esperar, pero busca mamacita, no te vayas a tardar Porque el tiempo es como ahorita, un galán como el que grita, solito no va a durar Chaparrita de andar contigo, ay, a mi casita, porque no puedo dormir nadita Dime si quieres corresponder, deja darle una mordidita, ay, a tu bonita Una perdona esa sincuridad, porque con esto yo me daré Chaparrita de andar contigo, ay, quiero pasita, porque no puedo dormir nadita Dime si quieres corresponder, deja darle una mordidita, ay, a tu bonita Una perdona esa sincuridad, luego mañana por más me creer Thank you That's what we call música de banda en Mexico, and we have a lot of famous bands over there En Mexico, like you guys do over here in US too Beautiful music from everywhere, here we go I'm going to continue a Miguel de Cinco de Mayo with mariachi music You know, mariachi music is the old stuff, you know I hope you guys like this one, this A cuantas veces me han sacado del terampa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones, y los mariachis son pichando mi calor Les pedí 20, 35 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimiento, me recordaron al amor que yo antes tuve En Eugenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas, y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí 20, 35 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimiento, me recordaron al amor que yo antes tuve En Eugenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas, y las canciones te recuerdan tus amores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas, y las canciones te recuerdan tus amores